¿Te gustaría comer un rico asado de tira al merlot en la cava de fuegos asador argentino? ¿Un sabroso ají de gallina en la casita de Barreales? ¿Unas deliciosas codornices en el cazador? ¿Una apetitosa paella en el retinto? ¿O un delicioso sándwich o torta acompañado de un aromático té o café en la pequeña Amelie? Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en el Boulevard de la Viña. Cuatro restaurantes y un salón de té y café en un solo lugar y en pleno centro de Santa Cruz. Descubre este maravilloso espacio en el corazón de Colchagua con cómodos estacionamientos y un entorno privilegiado para disfrutar en familia o con amigos. En el Boulevard de la Viña, rodeado de naturaleza, te espera el cazador, la pequeña Amelie, la casita de Barreales, el retinto y la cava de fuegos asador argentino. Boulevard de la Viña, Rafael Casanova 572, Viña La Posada, Santa Cruz.